¡Van, ligado! ¡Mirí, va! ¡Oso! ¡Van! ¡Van! ¡Oso! ¡Oso! ¡Vamos, va! ¡Isterete con ella, no puedo tragar su lado! ¡Sobal, miradá! ¡Van! ¡Van! ¡Es un microchip! ¡Brián! ¡Nos vamos a volver! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No sólo enberfoodí! ¡No, no! Si, no! ¡Gracias! … ¡No! Un tipo de gente que es para nosotros, ¿verdad? ¡Láن, ¿verdad?! ¡Gracias! ¡No quedas allí ¡Ah, no quedas ahí! ¡No quedas ahí! ¡No! ¡No quedas ahí! ¡Viste a esa! ¡No! ¡No quie deje dejen! ¡Ah!